¡Hola queridos amigos! Estoy muy feliz porque hoy es el cumpleaños de mi niño Jesús. Sí, hoy es Navidad. Jesús vuelve a nacer en nuestros corazones. Sé que este año ha sido difícil para todos, pero hoy vengo a traerles un mensaje lleno de esperanza y de paz. Porque ese pequeño niño, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, es la manifestación de amor más grande que Dios nos da. La alegría de nuestro corazón, la esperanza de un mundo mejor. Celebrar Navidad no puede ser igual que siempre. Así que, hoy les tengo un reto. Tres cosas que debemos hacer antes de vivir este momento. Uno, dibujan un corazón grande y colócalo en la mesa de Navidad. Colocan una velita junto a la ventana. Y tres, regala algún pequeño detalle a la persona que más quieres. Puede ser una carta o puede ser una sonrisa dibujada. Recuerda que todo lo que se da con alegría y corazón tiene mayor valor. Ahora sí, estamos listos para la Navidad. Que nuestro Señor Jesús, ahí chiquitito, haga brillar en cada una de sus familias una luz verdadera. Y que este Año Nuevo sea lleno de fe, esperanza y caridad. ¡Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo! ¡Un abrazo fuerte! ¡Chao!